¡Vamos a tinta, señores! ¡Vamos a tinta, señores! ¡Seres y chalí! ¡Ya conozco! ¡Salud para los payasitos más guapas! ¡Échale ir! ¡Examinados! ¡Cien por ciento! ¡La música que miran! ¡Ánimo, señores! ¡Vamos! ¡Ese saludo para todos los espectadores, señores! ¡Bríguele, bríguele! ¡Vamos! 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 ¡Así como en el ensayo! El Torito ha sido reconocido ese día, así es que, dando permiso al Torito, que también es parte de esta triunfante canción en Chantipa, los Toritos de la Cuarta. Y es un saludo para los Panchitos. ¡Vamos, marchos, vamos! ¡Vamos! ¡Los Toritos! 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 ¡Los Toritos!